El paratleta Mario Salles se convirtió hoy en el tercer salvadoreño en asegurar su participación en los Juegos Paralímpicos París 2024. Salles, quien es beneficiario del programa Esfuerzo y Gloria del Indes, alcanzará su sueño paralímpico por primera vez tras recibir hoy una wildcard confirmada por el Comité Paralímpico de El Salvador. Entre los logros más recientes de Salles, destaca la histórica medalla de bronce obtenida en mayo de este año en la Copa del Mundo de la Disciplina, celebrada en Montreal, Canadá. Junto a Mario, también han sido confirmados para competir en la justa paralímpica Rebeca Duarte de la clase BC2 de Bocha y Herbert Aceituno, la máxima figura del parapowerlifting salvadoreño, ambos también beneficiarios del programa Esfuerzo y Gloria. Con edición de Walter Molina, informo para más deportes, Madeline Portillo. ¡Gracias!